La obra y la expresión de Cristo Determinan su esencia Es capaz de completar con un corazón sincero Lo que se le ha encargado Es capaz de adorar a Dios en el cielo Y buscar la voluntad de Dios Padre Con un corazón sincero Todo esto lo determina Su esencia Y también su esencia determina Su revelación natural La razón por la que se llama su revelación natural Es porque su expresión no es una imitación Ni el resultado de la educación Impartida por el hombre Mide muchos años de cultivo por parte de éste Él no la aprendió ni se adornó con ella Más bien es inherente a Él El hombre puede negar la obra de Cristo Su expresión Su humanidad y toda la vida Es su humanidad normal Pero nadie puede negar que Adorar a Dios en el cielo Con un corazón sincero Nadie puede negar que Ha venido a cumplir La voluntad del Padre Celestial Y nadie puede negar La sinceridad Con la que busca a Dios Padre Aunque su imagen No sea agradable a los sentidos Aunque su discurso no posea Un aire extraordinario Y aunque su obra No impacte en la tierra Ni estremezca el cielo Como el hombre lo imagina Él es en realidad Cristo Aquel que cumple la voluntad Del Padre Celestial Con un corazón sincero Que se somete por completo Al Padre Celestial Y que es sumiso hasta la muerte Esto se debe a que Su esencia es la de Cristo Esta verdad es difícil de creer Para el hombre Pero es un hecho El Padre Celestial 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 Gracias por ver el video.